En más información, en Durango, al noroeste de México, el brote de meningitis ha dejado 36 personas muertas. Tú estás allá, Adriana Balazis, platícanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, lamentablemente el día de ayer sumaron ya 35 mujeres y un hombre que han fallecido por meningitis. Y esto, la mujer que murió ayer, lamentablemente Ana Laura, lamentablemente dejó a tres niños. Con eso suma ya 71 niños que están sin huérfanos de mamá. De ellos, imagínense, 64 son menores de edad. Y de esos 64 ya suman 29 bebés, bebés casi recién nacidos. El gobierno se ha preocupado porque las familias y sobre todo los niños tengan atención especial y están ofreciendo y están elaborando de una vez una estrategia para acudir a todas las familias y que se acerquen para poderles dar alguna atención. Es decir, para sobrepasar todo lo que es la terapia, la etapa de vuelo, que sabemos bien lo que significa, pero también acompañarlos durante el crecimiento de los niños, así como de los familiares que deben atenderlos. Evidentemente tienen que tener algunas estrategias, sobre todo les llaman ellos como un trato en positivo, una educación en positivo, que significa darles mucho amor. Hoy estuvimos con la directora del Instituto de Salud Mental de aquí de la Secretaría de Salud de Durango, y ella nos comentó un poco lo que los niños podrían enfrentar. Vamos a escucharla. Esto es un estrés postraumático que se debe de manejar en toda la familia. La atención es a través de un tamizaje, es un estudio que se hace para detectar desde un punto de vista sociodemográfico, económico, las condiciones de la familia. Se hace un tamizaje que se llama de duelo patológico, es para poder detectar si hay algunas personas que ya tienen algún trastorno de salud mental, llámese depresión, llámese trastorno de ansiedad, y bueno, para darles la atención o si nada más es el estrés postraumático, desde un punto de vista de psicoterapia con varias sesiones con psicólogos, o bien atenderlos en un segundo nivel si ya tienen un trastorno de salud mental, derivarlos con un psiquiatra, darles su tratamiento psicofarmacológico, se amerita el caso, y darles un seguimiento a través de equipos que se van a desplazar en el estado para ir a dar la atención y hacer el tamizaje a los adultos, a los adolescentes y a los niños. Y bueno, nos comentaron, por ejemplo, que hay que estar muy pendiente de los niños, porque ellos también se deprimen, muchas veces piensan que es suficiente con decirle al niño que su mamá está en el cielo y desde ahí los estará viendo y cuidando, sin embargo, ellos van a empezar a sentir, si ven los padres de familia, los familiares, los abuelos que estén encargados ahora de los niños que han quedado sin sus papás, ya sean niños o adolescentes o jóvenes, tienen que estar muy pendientes de síntomas como irritabilidad, dolores de estómago, de cabeza, vómito en caso de los pequeñitos, en muchas veces que se empiecen a hacer pipí en la cama, o en caso de los adolescentes también empiezan a tener características de no estar atentos en la escuela, de estar rebeldes, y pueden deprimirse tanto que ya no quieran socializar con sus amigos de siempre y que empiecen a tener algunos pensamientos incluso de suicidio. Por eso es que es tan importante esta atención que deben de recibir no solamente los niños y los adolescentes, sino los familiares que están a su lado para poder saber en qué momento se tienen que acercar, o bueno, ya acercarse desde este momento a las autoridades que están ofreciendo estas terapias. Y es que es desgarrador conocer estas cifras, querida Adriana Balazis. Nos comentas que son 36 personas muertas y 71 niños quedan huérfanos en el estado de Durango. Ante ello, se ha informado, ¿cuántas personas siguen hospitalizadas en el Hospital 450 de la ciudad de Durango? Y también, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿No está funcionando, Adriana? Bueno, hospitalizadas queda ayer, lamentablemente falleció la única que quedaba en terapia intensiva. Actualmente hay otras dos, pero que se encuentran en piso, lo que ellos llaman en terapia, están con medicamento y hay varias que tienen tratamiento ambulatorio. Pues no sabría saber bien si está funcionando o no. Hay algunas mujeres que han decidido irse a su casa y con el tratamiento ambulatorio se encuentran estables. Sin embargo, hay quienes ya estaban estables, que estuvieron hospitalizadas, fueron a terapia intensiva y fallecieron. Entonces, cada paciente está teniendo algunas reacciones diferentes. En algunas no funciona el tratamiento, en algunas ha funcionado hasta el momento. Pero sí, esto va a ser algo que va a tomar mucho tiempo para saber los resultados de todo. Claro, Adriana, pues sin duda noticias tristes. Ya lo decías, ahora se suma a la lista de muertes la de un hombre, 36 personas. Esperemos que sobre todo no quede en la impunidad. Te agradecemos por tu reporte.